Muy buen día, mi nombre es César Cuevas Rayón, soy licenciado en terapia física. Actualmente me desempeño en el Centro Paralímpico Mexicano, estoy a cargo de la coordinación del área de terapia física y mi experiencia en el deporte paralímpico tiene actualmente casi 10 años. Nosotros somos un equipo multidisciplinario, somos parte del equipo multidisciplinario del área médica y somos parte asociada al servicio médico. Nosotros estamos prácticamente cubriendo una parte del área médica que tiene que ver con la rehabilitación física y la terapia física. El objetivo de un licenciado en terapia física es cubrir las necesidades y los requerimientos de un deportista que está bajo el tratamiento y la observación de un médico especialista en el área deportiva. Actualmente nosotros conformamos en esta organización un trabajo multidisciplinario y estamos prácticamente cubriendo las necesidades y los requerimientos de las federaciones del deporte adaptado, entendiendo por ello la Federación de Parálisis Cerebral, también la Federación de Sordos y Mudos, la Federación de Ciegos y Débiles Visuales, así como la Federación de Silla de Ruedas y por otro lado la Federación de Atletas Especiales. Nosotros tenemos como objetivo durante el ciclo olímpico que dura cuatro años acompañar en todo momento a estas disciplinas. No estamos nosotros especializados o con la responsabilidad de un atleta. Nosotros nos distribuimos a todo lo ancho del deporte adaptado y cubrimos las necesidades de todas las federaciones y todas las especialidades deportivas. Para ello, el licenciado en terapia física utiliza herramientas y metodología a nivel científico de acuerdo a las investigaciones y metanálisis que se encuentran disponibles en la literatura médica. Nosotros tenemos recursos de aparatos en el área de terapia física, como es la electroterapia. Podemos hablar del láser, podemos hablar como herramienta importante el ultrasonido, los diferentes tipos de corrientes eléctricas para el tratamiento de afecciones musculoesqueléticas y de tipo nervioso. También nosotros aplicamos medios físicos, como puede ser el frío, el calor, en tanques terapéuticos, en modo de compresas, en otras modalidades de calor y frío, como puede ser el sauna. Todo esto prácticamente va a la prevención, al tratamiento y, por otro lado, a la recuperación deportiva. Tenemos diferentes protocolos de tratamiento que estamos empleando en todo momento en conjunto con el área médica, el área de nutrición, los diferentes departamentos, como puede ser psicología y también la parte de laboratorio. Estamos también muy integrados al trabajo del metodólogo y, por supuesto, a toda la parte que tiene que ver con la administración de estos recursos a través del Comité Paralímpico Mexicano. De momento tenemos prácticamente 70 días aproximadamente para cubrir el objetivo de los cuatro años que dura este ciclo deportivo para llegar al evento más importante que es París, París 20, 24 y durante todos estos cuatro años nosotros hemos acompañado a los atletas de las diferentes especialidades deportivas en eventos nacionales, en eventos internacionales, en series mundiales, en copas mundiales, en mundiales deportivos y también en para para americanos y, por supuesto, ahora en esta justa deportiva que sería la próxima edición de los Juegos Paralímpicos en París 20, 24. Algo que podría resaltar es que estamos integrados actualmente un equipo de terapeutas físicos para cubrir todas las necesidades del deporte de alto rendimiento. Tenemos una terapeuta que cubre la parte del golfo, tenemos un terapeuta que cubre la parte del Pacífico y tenemos en el área deportiva para taekwondo a otra terapeuta. Los cinco terapeutas restantes estamos cubriendo las necesidades en el Centro Paralímpico Nacional y nos dividimos en dos turnos para poder llegar a cubrir las necesidades en un horario de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, prácticamente de lunes a viernes, y los sábados el servicio continúa en un horario de las 9 a las 3 de la tarde. Procuramos estar en todos los eventos en que nos han incluido, que nos invitan, y pues este trabajo, aparte de cubrir un objetivo muy importante en la prevención, en la recuperación del deportista del alto rendimiento, tenemos prácticamente una experiencia ya fincada en términos de las necesidades que cubre cada una de las especialidades deportivas por su federación. Nosotros entendemos las necesidades que tiene un atleta con parálisis cerebral, que en muchas ocasiones se trata de unas limitaciones desde el punto de vista del movimiento articular y también del lenguaje. Esta parte nosotros aprendemos a entender y conocer las necesidades de tratamiento, las necesidades durante el entrenamiento para lo que es la prevención nuevamente de lesiones deportivas y cuando éstas se presentan, cubrir con el área médica como parte asistencial, el servicio está presente durante todo la recuperación a estas lesiones. En algunos momentos quizás sea necesario, dependiendo de la lesión, estar en contacto con especialistas que no están dentro del área del Comité Paralímpico Mexicano, dentro del Centro Paralímpico Mexicano, y el atleta llega a ser canalizado para ver a otro especialista en el área de neuro, en el área de ortopedia y trauma, etc. Pero nosotros de la misma manera podemos participar y lo hacemos en la Federación de Deportistas de Sordos y Mudos, también lo hacemos con deportistas en la Federación de Ciegos y Débiles Visuales, ahí tenemos prácticamente una cobertura muy amplia en disciplinas como el judo, disciplinas como fútbol de ciegos, en la disciplina de paranatación y en otras disciplinas. Pero prácticamente si nosotros analizamos cada una de las necesidades de estos deportistas, van teniendo sus particularidades, asimismo en el área de especiales, en la Federación de Especiales, con atletas con déficit cognitivo y también en el atleta con síndrome de Down. Tenemos también la participación en una federación que nosotros hemos cubierto durante todo este tiempo y es la Federación de Ciegos, quizás sea el grueso de nuestra población, por tratarse de muchos atletas con diferentes tipos de discapacidad, algunas adquiridas, algunas ya vienen por nacimiento. Y entonces la oportunidad de poder nosotros interactuar con estos pacientes se convierte en algo muy importante porque tendremos que entender prácticamente la discapacidad desde su origen y nosotros poder integrarnos al trabajo que conlleva a una afección musculoesquelética que muchas veces estos músculos están afectados desde su interacción con el sistema nervioso que puede ser central o puede ser periférico. Y entonces nosotros en conjunto con el área médica tenemos revisiones biográficas, tenemos congresos médicos para poder actualizarnos y para poder distinguir las necesidades de cada una de estas especialidades deportivas en el conjunto y en la parte específica de cada tratamiento. Es así como nosotros actuamos y trabajamos en el día al día durante el ciclo deportivo que aproximadamente les comento dura cuatro años, exceptuando París 2024, que son tres años los que hemos estado trabajando, pero créanmelo, se van rápido. Yo apenas entiendo que estuve en Tokio 2020 y en este momento de pronto digo, faltan 70 días. Si tenemos oportunidad de estar interactuando con todo el equipo multidisciplinario en esta importante justa deportiva, bueno, pues estaré más sorprendido porque realmente los tres años se nos han ido en un abrir y cerrar de ojos. Pero aquí lo más importante de resaltar es el trabajo conjunto que realizamos con el área médica y con la parte administrativa que incluye el trabajo muy especializado del metodólogo y el trabajo muy especializado de todo el equipo integrante del Comité Paralímpico Mexicano. De momento creo que sería un mensaje muy general. Podríamos estar platicando muchas horas porque cada una de las discapacidades que vemos aquí requiere un estudio muy amplio y una forma de estudiarlo sería desde la parte de su origen y la parte en que entrenadores, en que metodólogo, en que psicólogo, nutriólogo, área médica y terapia física logramos adaptarnos a un trabajo que definitivamente no existe generalmente de manera escrita en la literatura médica pero que con el trabajo de todos logramos ir entendiendo e investigando para adecuarnos a las necesidades actuales del servicio y poder brindarle a cada uno de los atletas un trabajo que le permita continuar con el objetivo que es lo más importante.